qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vite fijado chavales qué maravilla lo que hemos visto la miniatura battlefield back company 2 edición móvil para precipita algo que realmente jamás pensábamos que debemos a tener yo realmente soy fan de la saga battlefield tengo platino del battlefield 1 del más compañía 2 del 3 del 4 o sea de todo chavales porque menos del battlefield 5 lo tengo de todo así que a mí personalmente este por me encanta vale desde aquí gracias de flor viene gata amante que nos tienen acostumbrado a que van soltando pequeñas pistillas van soltando alguna foto pero en esta ocasión ha pillado por sorpresa y en el día de ayer pues lo publicaron aquí en españa ya era bastante tarde pues he decidido lógicamente hacer el tutorial hoy aunque todo el mundo creo que ya lo tiene pero bueno desde aquí invitarte que te suscribas que le des like active la campanita importante que deje cualquier tipo de comentario para petar el algoritmo de youtube daros cuenta ustedes mismos los vídeos anteriores por el simple hecho de tener cualquier comentario pues está llegando a más personas así que escribe lo que te dé la gana da igual lo que estás haciendo lo que has comido que vas a comer me da igual escribes lo que quieras vale que yo te voy a leer igual pues bueno chavales pues desde aquí agradecer a manos del grupo de tele grande si los que tenemos un grupo de telegram que lo voy a dejar fijado importante vale un grupo sano no se permite en falta de respeto etcétera un grupo para llegar estar informado yo paso de vez en cuando por allí y si quieren hablar conmigo así que todo el mundo que vaya cumplan las normas vale que allí serán bienvenidos así que todo el mundo corriendo al grupo de telegram donde estamos tanto yo como mis administradores siempre al pendiente de todo pues bueno chavales como digo gracias al usuario manu de telegram que pasó el par ya compilado simplemente para descargar ustedes van a ir al primer comentario aparte del link de telegram va a encontrar un pequeño archivito 500 600 megas donde es un archivito comprimido que cuando lo extraigan pues van a tener una carpeta data que simplemente y un archivo vp que simplemente lo van a copiar y pegar agua que ser ustedes conectan su ps vita la conectan por usb copian y pegando si les pide si quieren combinar carpetas le dicen que sí y ya está y una vez que tenemos eso pues basta con instalar el vp que así que venga vamos a la precipita vamos a ver esta maravilla de juego chavales y bueno se va después ya en la precipita como digo simplemente vayan a visitar el después de haber copiado e instalen lo simplemente buscan el vp que lo instalan y ya van a tener una burbujita nueva battlefield back company 2 ya os digo es una versión móvil para la consola yo realmente móvil nunca lo he jugado pero bueno es exactamente igual vale allí pone en mobile vale porque es la versión de móvil entonces decirlo que el juego está en inglés pero basta con ir ajuste y cambiar el idioma a mí personalmente la primera vez que le daba ajustes no me cambiaba hacer no tocaba la pantalla táctil tuve que cerrar y volver a abrir el juego para que se cambiara de idioma así que seguramente a ti te pase lo mismo vale pues bueno ahí tenemos una maravilla chavales toca la pantalla pues nosotros podemos tocar la pantalla o darle a la equis y yo digo yo lo tengo ya en español simplemente pican donde dice configuración con él va un poquito lento vale configuración idioma y aquí pues seleccionan el idioma español y le dan aquí debajito mía que pone confirmar y ya con eso se pone en español vale que darle un tiempecito al juego yo personalmente voy a hacer overclock ya saben tengo el vídeo de pcv shell de hace dos días donde te enseño a usar esto vale yo debe ser overclock a tope todo lo que me deje vale lo vamos a poner aquí 6 profile voy a poner todo en azul ahí está para darle a tope entonces voy a cerrar esto vale un momentito y vamos a dejar el contador de fps ahí arriba como estado toqueteando esto se ha puesto lo que le voy a dar atrás vale le vamos a dar a ahí está extras campaña modo campaña nueva partida se borrarán datos anteriores vale no pasa nada dificultado vamos a poner en fácil siempre tocando la pantalla vale aunque podemos manejar con los josie la verdad que es una maravilla chavales tener battlefield más compañido en pc vita o sea es que es una pasada o sea daros cuenta si son y como si hubiera querido hubiera hablado con estas compañías y hubieran dicho vamos a aportar un juego que la consola tiene potencia suficiente y cuántos habrían vendido ya vale cuántos juegos habrían vendido de estos chavales ahí tenemos 30 fps en el vídeo de inicio vale los rossos trabajan bueno pero una espía vale aquí no nos hizo recuperar un servidor o darle volumen ahí tenemos vemos que es móvil vale eso no tiene nada que ver con el más comparido de playstation vale vamos a intentar intentar ahí vamos a saltar la escena no tiene sonido en este punto a ver saltamos el entrenamiento le decimos que sí y vamos al lío vale de momento no tiene volumen vale no sé si es por el tema del over club vale de momento no tiene sonido un momentito ahí estaba de le tenía le había puesto el silencio sin querer vale ahí está ahora ya digo ahí tenemos fijaros veo que tiene un poquito de delay vale tiene un pelín de delay a la hora de jugar pero bueno va bien como es el manejo vale si quieren pues también pueden disparar tocando la pantalla vale ahí tocando la pantalla pero para manejarlo con los yotis va a ser un poco difícil vale porque no tiene la misma sensibilidad los yotis de la que se evita no bueno no es como un mando pero bueno se vale daros cuenta a ver si podemos correr por aquí apuntamos aquí vienen ya los gringos eliminan la patrulla para ti tiene una especie de auto apuntado creo no tiene punta así un pelín de auto apuntado vale un poco de auto auto ayuda objetivo completado aquí tenemos más armas para cambiar de armas simplemente tocaríamos la pantalla y ahí cambiamos seguimos aquí pues nos irá diciendo para agachar no de triángulo tira granada circulio no hace nada a ver la pantalla táctil para agacharnos aquí hay que tocar la pantalla vale para que sea no tenemos que tocar la pantalla los botones trasero de la vista pues no funcione para apuntar pues podemos darle aquí debajo y tomía no sé si se ve aquí debajo y tomía tiene una especie de de mirilla vale o pulsamos el r vale el l perdón vamos a levantarnos y ahí va a ser difícil igual esto ya vale porque para agacharse tendríamos que haber no sé si podrá remapear por ahí vale sería lo suyo remapear esto para por ejemplo agacharse que fuera él no sé el círculo que no tiene asignado ningún botón que pudiera hacer a esa hostia se ha escapado para acá el reviento pero con los demás chavales daros cuenta bien es difícil en lo digo es difícil jugar pero bueno como tiene el auto apuntado este la autoayuda pues va bien para recargar creo que recarga con el cuadrado y nada fijaros ahora sea pero tampoco queda un juego que sea gráficamente una pasada en un triple a de ps evita pero hay juegos peores chavales y son y hubiera querido habla con los de los de dice bueno dice el motor gráfico prácticamente lo dejé y le dice oye venga vamos a hacer un pequeño por del juego este barrio bajo yo creo que hubieran hubieran vendido ahí está vamos a matar que mi colega se lo están ventilando los turcos ahí está bueno va bien porque no te apuntan vale ahí está ahí está el colega ya tenemos un arma pesado y bueno chavales pues nada aquí lo dejo simplemente copiar y pegar para que lo disfruten y pasen un buen ratillo así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós